Empresarios y comerciantes de diversos municipios de Michoacán comenzaron a externar apoyo a la aspiración de Adrián Huerta, quien anunció su intención de inscribirse como aspirante a candidato a gobernador por el PRI. Además de desplegados en periódicos, empresarios como Enrique Ramírez de la organización Ramírez externaron telefónicamente conocer de las capacidades de Huerta Leal. Pues Adrián lo conozco desde chico, es una persona honrada, trabajador, líder desde muy chico, como presidente de jóvenes empresarios a nivel nacional juntos vimos muchas conferencias por todo el país, motivando a jóvenes, es una persona que sabe. Las actuales condiciones de Michoacán son propicias para que haya una persona con antecedentes distintos al político tradicional para regir los destinos de Michoacán. Sería muy bueno para Michoacán tener un empresario como gobernador, que sepa vender ideas, proyectos, que sea honrado, que sea trabajador, que haya crecido en Morelia o en Michoacán y bueno, todo mi respaldo para Adrián. Las voces que han comenzado a mostrar su respaldo a Adrián Huerta Leal, expresidente de Coparmex, consideran que Michoacán está en el momento de un liderazgo, que tenga cariño, apego y que busque la reconciliación de Michoacán. Con información de redacción, informa Cuasar TV.